¡Todos se diviertan! ¡Ya llegó el famoso Bomba Eche! ¡Vamos, Inicia! ¡República Zonguera TV! ¡Esta noche! ¡Chúpale su cuello, padre! ¡Vamos, Inicia! ¡Vamos, Inicia! ¡Vamos, Inicia! ¡Dale! ¡Esta noche queda baile! ¡Toda la chunquibata! ¡Venga! ¡Suéltale bonito, bien bonito para todas, para todos, todas, 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 que suene! ¡Totas los chapacos de la isla! ¡Ya llegó el famoso! ¡El bárbaro! ¡Venga! ¡El tiki! ¡El chore! ¡Venga, pozo! ¡Venga, pozo! ¡Venga, pozo! ¡Venga, pozo! ¡Venga, pozo! ¡Venga, para el machis! ¡Venga, para el patilla! ¡Venga, para el blanco, para el Martin! ¡Venga, el palamoso! ¡Ya llegó el peligroso! ¡Ese! ¡Chiquito! ¡El bobo! ¡Toda su pato! ¡Tot-ot-tot! ¡Dá! ¡Puegos, Inicia! ¡Sí, señor! ¡Llegó la paposa! ¡La vida ven de dos a papá! ¡Venga! ¡Venga, para el paposo DJ! ¡Susado! ¡El paposo! ¡Th master! ¡Venga, famoso!!! ¡Pascaditas! ¿Tanada bastante sabor! ¡La güera con mienbera! ¡Ese! Ya llegó el caposo, el pablo, venga para la pequeña venta de Jasmin El caposo rubio, toda la banda cubanera Que ya está con nosotros siempre con la guayabal Llegó el magoso, el voredo Y toda la patota, doble S, venga para Voredo, violeta, toda la banda siempre para Siempre con la vera picheta, venga, báilale papá ¡Venga! Esa noche, venga, báilale Ya nos acompaña, llegó el magoso pico y su gran amor La paposa talla, toda la patota, doble S, venga, báilale Venga, báilale, venga, báilale ¡Venga! ¡Vamos, hicimos! ¡Esta noche! ¡Vamos iniciando! ¡Venga bonito! ¡Que suave! ¡Esta noche comenzamos! ¡Que baile la banda! ¡Viejo! La paposa papi, venga para La paposa, venga la Shakira, la Shakira Venga siempre, tot, 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 todas las patotas de la Roma ¡Ya nos acompaña! Venga la segunda, la boda, Mr. Chucky Ya llegó el famoso Toda la patota, venga siempre con de chucky, chucky, toco, 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 yo ¡La bomba suena! ¡Venga la banda, nada, coche! ¡Venga, con su cuero! ¡Venga, venga, venga, venga al callejón! ¡Venga la banda, del callejón, solidero! ¡Este, venga, te ve! ¡El Javi, te ve! ¡Siempre para siempre con la bomba! ¡Venga, ló, ló, ló! ¡Ya nos acompaña! ¡Venga, toda la banda, del volcimiento! ¡Todos, chucky, chucky! ¡Venga, los paposos! ¡Venga, todos los paposos! ¡Ten, ten, 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 tenes! ¡Todos los detes con sabor! ¡El paposo, copa, tante, balu! ¡El beca! ¡Pidocho! ¡Dieguito! ¡El paposo, que te ve! ¡Venga, chucky! ¡Que ya nos acompaña! ¡Venga, venga, papaposo! ¡Papi, chucky! ¡Venga! ¡La banda, chapecete! ¡El paposo! ¡Todos los arrozos! ¡Vete! ¡Ya, chapagón! ¡Órale, pinche, pinte, chucky! ¡Venga, la segunda, que ya llegó! ¡Venga, para todas las paposas! ¡Los básicos de paño ya presentes! ¡Toda la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó! ¡El paposo! ¡Venga, para el pello! ¡Para el baulín! ¡Venga, y su gran amor, Candy! ¡Y todas las paposas siempre! ¡La bomba suena! ¡Ya llegó la plaquita! ¡La paposa plaquita baila! ¡Toda la banda de la ropa! ¡Y todas las herpantas de sa, sa, sa! ¡Sabor! ¡La quita, pati, soya! ¡La paposa banda la cuerita del sabor! ¡El paposo champi! ¡La banda de la setenta! ¡Me viene esta despega! ¡Ya bailamos tú! ¡Que baile! ¡Llegó el paposo! ¡La segunda voz del chucky! ¡Órale! ¡Que baile! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toda la banda de los babosos! ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Choco, papondote! ¡Siempre! ¡Diego, el paposo! ¡Venga! ¡Venga, para el burra! ¡Venga, el foder! ¡Venga, el paposo oso! ¡Venga, tate, el guicho! ¡El Diego! ¡La paposa ha salido en la banda! ¡Siempre, siempre, para! ¡Siempre, para! ¡Siempre, para! ¡Nel Ruy, para el puñeco! ¡Venga, toda la patota, la paposa! ¡Toda las seis de junio! ¡El Pumba! ¡Venga! ¡Venga, y su gran amor! ¡La paposa chidi ya presente! ¡Totototot toototot! ¡Toda la banda de Jotla! ¡Lasga, la papá! ¡Vamos! ¡La bomba suena! ¡Sabroso! ¡Llegó el famoso tito! ¡Venga, su gran amor! ¡La paposa ataque! ¡El paposo peca Choncito! ¡Y su gran amor! ¡Venga, la porrita de famoso! Venga para el ratón, Sofía Toda la banda, siempre, siempre ¡Vamos! Y ya nos acompaña esta noche las babosas Perdidas, perdidos y el baboso Vicky, vicky, todos los peluches Para Batesa, Laquita y su gran amor Venga para, venga pa' Laquita, pa' la hermosa, la hermosa Y toda la banda, siempre, vamos con el santo La hermosa, piché Sus gatas buenas de coche Hoy, comenzamos ¡Ya se va!